Construir una catedral para Dios. Esa fue la misión de Justo Gallego, el hombre que pasó 60 años levantando él solo una catedral a las afueras de Madrid por no poder dedicar su vida como monje. Poco más de un año después de su muerte, su historia llega ahora a Francia en forma de documental bajo el nombre La Catedral. El director eslovaco Denis Dobrovoda y el periodista y guionista escocés Matthew Bremer cuentan la historia de este hombre para responder lo que todo el mundo se pregunta. Si era un genio, un loco o ambas cosas. Constantemente está innovando como al final podríamos pensar en un Rodin o podríamos pensar en un Miguel Ángel. Y él fue la única persona que tenía la energía y la tenacidad para seguir construyendo y eso sí yo creo que sí que hace que sea un genio. Pero también para tener ese impulso y ese émpetu para poder construir una cosa tan extravagante como la catedral, pues entonces tienes que ser un poco loco creo. Ambos tenían ganas de intentar contar la historia definitiva de una construcción que saltó a la fama en 2005 en un anuncio de una marca de bebidas. Se encuentra sin embargo a tan solo 20 kilómetros de Madrid en mejorada del campo. El documental de Dobrovoda y Bremer tuvo ya una gran puesta de largo en 2022 en el Festival de Cine de Cracovia, donde ganó el premio a la Mejor Película Documental y quedó preclasificada para los Óscar. Justo Gallego falleció a finales de 2021 poco después del fin del rodaje de este documental y su edificio quedó bajo custodia del Padre Ángel, su fiel ayudante y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz. Para Bremer, a pesar de la muerte de Justo, la existencia de la catedral es a la vez inseparable de la historia de su creador. Fue capaz de dedicarse a una sola cosa durante toda su vida.